Música Hace 30 años, mi padre me dijo que todo el alimento de los seres humanos provendría del mar. Esto era porque estábamos destruyendo selvas, bosques, desiertos por todos lados. Y prácticamente la exploración submarina tiene poco más de 70 años. Entonces realmente no conocíamos la diversidad que hay ahí abajo, ni lo frágil que es. Y menos lo ligado que estamos a estos ecosistemas marinos. Teníamos una visión totalmente horizontal sobre la superficie de los mares. No sabíamos la gran diversidad que existe bajo esa pequeña y delgada capa de agua que separa la superficie del mar. Mi padre también tenía muchos libros, libros de naturaleza con fotos increíbles. Yo pasaba horas y días ojeando esos libros y me imaginaba cómo sería el haber estado en esas aventuras. Qué se siente, a qué huele, a qué sabe poder conseguir todas esas imágenes. Fue en ese momento que decidí convertirme en fotógrafo submarino. Y decidí mudarme al Caribe mexicano a estudiar esta carrera en el campus del mar Caribe. Como instructor de buceo, tuve la oportunidad de estar frente a muchas especies de tiburones, ver increíbles arrecifes de coral. Pero una de las cosas más importantes es que tuve la oportunidad de ver cómo van disminuyendo las poblaciones de peces, cómo van disminuyendo las poblaciones de corales y no nos damos cuenta. Después de un tiempo, tuve la oportunidad de mudarme a Egipto, en el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo trabajé como gerente de una tienda de buceo durante cinco años y pude ver la enorme diversidad que tienen nuestros mares. De estar acostumbrado al Caribe mexicano, pasarme a un mar con mucho más diversidad, más colores, bueno, fue algo increíble, pero me abrió la mente. Me di cuenta de lo mucho que tenemos en los mares. Estando en el Mar Rojo, y tener muchos encuentros increíbles con especies de muchos tamaños, colores, recuerdo una vez que iba buceando en una isla que se llama Tirán, que está en la península del Sinaí, iba guiando un grupo de buzos, cuando de pronto volteo, les pregunto si están todos bien, me dicen que sí, volteo y me encuentro con la cabeza de un tiburón martillo como de este tamaño. De este tamaño la cabeza, no el tiburón, frente a mí. Eso fue un sueño hecho realidad. Era un animal sumamente imponente, pero a la vez es como un unicornio marino, es algo sumamente difícil de ver. Y entonces, con la emoción que sentíamos, yo le dije al grupo, bueno, pues ya vimos un tiburón, vamos a seguirlo hacia donde se fue, para ver si vemos más. Entonces, nos empezamos a adentrar un poco en el azul profundo y comenzamos a ver unas siluetas, que al principio eran unas sombras borrosas, pero conforme nos acercábamos, iban siendo más visibles y estábamos enfrente de un cardumen de cientos de tiburones martillos. Fue algo totalmente impresionante. El corazón se me salía del pecho, me temblaban las piernas, no sé cómo estaba en el agua, pero bueno. Pero es uno de los encuentros más grandes que he tenido, más importantes. Todo el tiempo estaba limpiando la máscara, no era el agua que me estaba entrando, eran las lágrimas que me salían de la emoción de estar ahí. Y cuando salimos del agua, la emoción que tenía la gente y el cambio de paradigma hacia estos animales era increíble. Ya no era el monstruo come hombres ni nada de esto, era un animal increíble, inofensivo y en mucho riesgo. Entonces decidí hacer un tour de buceo con tiburones martillos, el cual hice durante varias semanas y empecé a bucear con estos animales prácticamente todos los días. Después de unos meses, estaba frente a un cardumen similar y esa emoción que debe de uno sentir cuando está enfrente de cientos de tiburones martillos, pues no pasó. De pronto se convirtió en una rutina y pues no sentí nada. Bueno, sí sentí, sentí miedo de estar enfrente de algo extremadamente increíble, haciendo lo que más me gusta y no sentir esa emoción. Pero al mismo tiempo yo me daba cuenta de cómo disminuyen las poblaciones de estos animales y tampoco estaba haciendo nada por contrarrestar esto, no estaba haciendo nada por asegurarme que mis hijos algún día tendrían la oportunidad de bucear con estos animales. No estaba haciendo nada por asegurarme que mis hijos o mi familia pueda bucear en un arrecife de coral vivo. Porque, por cierto, los expertos dicen que en 50 años no va a haber corales. Entonces, fue que decidí dedicarme 100% a la fotografía submarina y regresé a México. En un país donde es tan difícil tener éxito si uno no tiene contactos, toqué muchas puertas, nadie me tomaba en serio. Pero fue entonces que, gracias a las redes sociales, Greenpeace me contactó y me dijo, oye, ¿quieres venir a documentar todos los arrecifes del Golfo de México en un barco de exploración junto con muchos científicos? Lo pensé mucho y al final les dije que sí. Y entonces me abordé este barco, que por cierto, era un barco que se dedicaba a matar y cazar focas en el polo norte. Y nos embarcamos en el puerto de Veracruz. Recuerdo que había decenas de voluntarios por todo lo que vinieron de todas partes del país, que ayudaban para que la gente conociera un poco más de esta ONG. Pero lo que más recuerdo y lo que más me impactó fue cuando íbamos zarpando, estaban todos los voluntarios que habían trabajado por días, sin más pago que la satisfacción de hacerlo. Pero muchos cantaban, nos despedían con tambores, otros, no sé, era una vibra muy padre. Pero recuerdo a una chica que se desplomó sobre sus rodillas cubierta en llanto, porque ella había trabajado mucho durante semanas para que nosotros nos subiéramos a ese barco, fuéramos a documentar el Golfo de México y le contáramos al mundo cómo estaban afectando los arrecifes de coral y los peces. Nunca sentí un peso tan grande en mis hombros. Toda esta logística, todo este esfuerzo para que vayamos y podamos hacer imágenes como estas, que era muy clara, era la exigencia de reservas marinas. Al final de la campaña fue un éxito, logramos fotos muy padres, que pues sí, le dieron la vuelta al mundo, pero lo más importante es que aprendí el poder de la fotografía de naturaleza como conservación. La mayor parte de los científicos hace trabajos increíbles, pero desafortunadamente sus estudios se quedan dentro del mismo gremio científico, no llega a personas como nosotros, siendo que nosotros somos los que realmente podemos hacer un cambio en los ecosistemas marinos o en la tierra, modificando nuestras costumbres de consumo, etc. Como por ejemplo este artículo de los jardineros de coral. En Cancún tenemos un grupo de gente que son jardineros de coral, que toman pequeños cortes de coral, los ponen en unas plataformas como estas y después los trasplantan a los arrecifes de coral, teniendo un éxito increíble. Los arrecifes de coral son totalmente necesarios para nuestra supervivencia. Son las reservas de dióxido de carbono más grandes del mundo. Y aún así, el 50% de los arrecifes de coral del mundo ya desaparecieron. El 90% de las grandes especies de peces como tiburones, rayas, atunes, etc. ya desaparecieron. También me ha tocado hacer imágenes como esta, que no es nada agradable, pero le dan un poco de idea a las personas del daño que hacemos. Los tiburones y rayas son esenciales en el bienestar de los ecosistemas marinos. Y aún así, la mayor parte de especies no están protegidas. La mayor parte de bacalao que se comen en Navidad no es bacalao. Es raya y tiburón que se sala, se seca y puede durar hasta un año y medio. Fue entonces que decidí agarrar mi cámara como pasaporte alrededor de los mares del mundo, pero al principio por lo menos por los mares de México. Y gracias a esta he tenido la oportunidad de bucear prácticamente en todos los mares de México, en Isla Guadalupe con tiburones blancos, en Revillagigedo, el Golfo, el Caribe, etc. Y una constante en todos los lugares que he tenido oportunidad de bucear es la disminución en las poblaciones de peces, en la disminución de los arrecifes de coral. Es impresionante el daño que estamos haciéndole a los arrecifes de coral y está pasando enfrente de nuestros ojos y no hacemos nada. Yo estoy convencido que a través de estas imágenes la gente puede tomar un poquito más de conciencia, convertir la apatía que tenemos hacia los ecosistemas o hacia los animales en empatía. Lo que yo estoy haciendo es ponerle rostro, nombre y cara a las cosas que habitan ahí. Es cierto que en los últimos 100 años de la humanidad le hemos hecho más daño a los ecosistemas del mundo que en toda la historia de la humanidad junta también es cierto que nunca había habido tantas personas que estamos dispuestas a hacer un cambio. Estamos dispuestas a hacer algo por conservar esto porque al final del día estamos totalmente ligados a estos ecosistemas y a estos animales. No estamos en una época de conservación. Eso fue en los años 80s, 90s. Estamos en una época de restauración. Necesitamos restaurar todo lo que hemos roto por todos lados. Hemos destruido muchísimos ecosistemas. El mar es muy resiliente. Se puede sanar. Lugares como Cabo Pulmo, por ejemplo, donde se han hecho zonas de no pesca, las poblaciones de peces han crecido en un 400%. Solamente necesitamos ayudarlo un poco. Necesitamos crear reservas naturales en donde le permitamos a los mares regenerarse, no nomás para el beneficio de este, sino hacia nosotros mismos. Una vez tuve un encuentro en Revillajigedo con esta mantarraya, precisamente, donde al final del buceo, al final del viaje, se acercó tanto a mí, que en lugar de yo analizarla a ella, ella me empezó a analizar y nadaba alrededor de mí. Me analizaba con una curiosidad increíble. Me pude dar cuenta de la inteligencia de estos animales. Pero también pasaron por mi mente escenas de estos animales cortados, pescados, y la verdad es que no entiendo cómo podemos hacer esto a animales como esto. Yo realmente espero que a través de las imágenes submarinas, a través de las imágenes, podamos cambiar un poquito la conciencia de las personas y convertir esa apatía en una empatía y juntos podamos hacer una diferencia. Muchas gracias. Gracias.